Estamos satisfechos con la aprobación del presupuesto aprobado en el día de hoy, con un incremento pequeño pero muy importante en la actualidad de un 0,8 y con unas cuentas totalmente saneadas, sostenibles, realistas y ajustadas a la situación en la que nos encontramos. Todos y todas conocemos que ha sido difícil ajustar la propuesta de elaboración de los presupuestos 2021 para todos los ayuntamientos. Hemos tenido una reducción importante de ingresos a nivel general y eso hacía que la elaboración de los presupuestos se conllevaría una dificultad importante. En Abanto y Ciervana, con recursos propios municipales, sin ninguna operación de crédito externo para poder ampliar en un crédito o poder ampliar deuda, sin ningún reajuste, sin ninguna reducción, aprobamos un presupuesto con 13.700.000 euros y con un incremento. Por lo tanto, la ciudadanía de Abanto y Ciervana tiene garantizado los servicios generales, los servicios también de apoyo en esta situación de COVID y también ir avanzando en la construcción de nuestro futuro. Por lo tanto, a partir de hoy, este presupuesto 2021 lo que nos quiere decir es que no vamos a parar de trabajar por y para las personas de Abanto y Ciervana, para todas las personas de Abanto y Ciervana. Contamos con recursos muy potentes, podemos decir, en todos los departamentos, primando la atención social y el desarrollo económico para que la mayoría de las necesidades de Abanto y Ciervana puedan ser respondidas. Sin duda alguna, con este presupuesto se realiza una apuesta inequívoca por los servicios sociales para garantizar una atención de máxima calidad para todas las personas que así lo necesiten. No queremos que nadie se quede atrás y esta es una de nuestras prioridades y, por tanto, el Ayuntamiento cuenta con una dotación de servicios especializados para atender a todas las necesidades de todas las personas que lo necesiten. Sin duda alguna, también, un apoyo importante al sector del comercio y de la hostelería. El año que viene, el año en curso, el 2021, dedicaremos cerca de 4.000 bonos consumo que se pondrán en marcha en nuestro municipio. Además, activaremos ayudas directas a la hostelería y otras acciones que sigan impulsando el plan de dinamización comercial vigente en este Ayuntamiento. También muy importante para este equipo de gobierno son las asociaciones y los colectivos socioculturales y deportivos de nuestro municipio. Y, por ello, vamos a seguir contando con esa aportación en subvenciones que hacemos año tras año. Y este año se dedicarán 206.854,75 euros a este fin. Porque, sin duda alguna, entre todas y todos y de forma compartida es como construimos nuestro municipio. Y, por último, citar también que se contempla una nueva partida de 100.000 euros para paliar los efectos económicos de la COVID-19 y que también con parecida finalidad se incrementa un 14,73% el capítulo de crédito global y otros imprevistos. Las prioridades de este equipo de gobierno, como ya se ha dicho por mis compañeras, son la salud de nuestras vecinas y vecinos, el refuerzo de las políticas sociales para atender a quienes más lo necesitan y la reconstrucción de la economía local, apoyando al comercio y a la hostelería y con una apuesta firme en la lucha contra el desempleo en nuestro municipio. Y en eso vamos a estar. En definitiva, nos parece un presupuesto razonable, prudente y realista para estos tiempos de pandemia que, desgraciadamente, nos está tocando vivir.